Me quedo Raúl, ¿cómo vas? Buenas tardes. Hola Paco, muy bien, gracias. Buenas tardes a ti, a todos los que nos escuchan. Gracias por la oportunidad que me das otra vez de hablar contigo. Oye, cuéntanos un poquito qué hemos avanzado, con quién has hablado, cómo van las cosas ahora ya que el Senado ya tiene un poco de humo blanco en cuanto a la mesa directiva. ¿Cómo van las cosas al respecto de esta propuesta? Sí, estamos un poquito encaminados, porque te platicé la última vez que tuvimos la oportunidad a trabajar en este ejercicio de parlamento abierto que vamos a tener. Hoy tuvimos una primera reunión con el presidente de la comisión para ver cómo podemos ir estructurando este tema y cómo va a ser, sobre todo con las condiciones de esta nueva normalidad. Y también estuvimos con algunas organizaciones civiles, la sociedad civil organizada, donde tienen algunos puntos al respecto y que nos querían platicar, y hemos ya establecido esta ruta donde creo que si todos participamos y todos ponemos de nuestra parte, estoy seguro que podemos llegar a este México sano que todos anhelamos. Ahora, Raúl, a mí me gustaría que volviéramos un poquito a repasar cuáles serían las principales bases de esta iniciativa. Mira, lo principal es poder regular este acceso a este tipo de alimentos que hoy tienen, sin duda, alto contenido calórico de azúcar que no le está haciendo daño al que lo consume, y mucho menos a los niños. En este abanico de opciones que podemos hacer en esta regulación, pues hay muchas cosas. Yo presenté la prohibición, que creo que en paralelo en lo que educamos, que es una tarea de educación muy importante, pero también tenemos que ir en lo que la gente sabe qué está comiendo y qué efectos tiene lo que está comiendo, pues tener algunas restricciones, sobre todo a los que toman decisiones sin saber nada, que normalmente son los niños y sus padres, que algunos tampoco conocen de fondo esto. En ese sentido, pues, eso es lo que nosotros presentamos, la prohibición de la venta a menores, de los niños calóricos y bebidas azucaradas, obviamente prohibir este tipo de ventas en escuelas, en centros deportivos, en las máquinas expendedoras, que no tienen ninguna regulación. A la larga también propusimos el tema de la publicidad, de regularla también, que sea de manera lo más veraz posible, informada, que la gente sepa lo que está adquiriendo y en ese caos estamos nosotros. Pero como te dije, la primera vez que conversamos, yo creo que lo importante es poner esto en la mesa, discutirlo todos, escuchar a los especialistas, no me creo dueño de ninguna verdad, pongo lo que yo creo que considero que puede servir, pero estemos todos discutiendo eso, la iniciativa privada, las universidades, los nutriólogos, la sociedad civil organizada, los padres de familia, los medios de comunicación, todos creo que podemos hacer una gran tarea en poder construir un México saludable, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Somos el primer país en obesidad infantil del mundo y el 70% de la gente en México es obesa. O sea, no estamos alimentándonos bien y si queremos un futuro más halagador, tenemos que irnos por esta vía sin duda alguna y todos podemos participar y todos podemos ser grandes aportadores a este gran problema que tenemos. Oye, otra de las cosas que creo que es fundamental y tú lo estabas mencionando, creo que también tenemos que empezar por la responsabilidad propia tanto de los ciudadanos como de los niños desde pequeños, ¿no? Sin duda, sin duda, eso es fundamental y es un pilar de la libertad, pero antes tienen que estar informados. Hemos avanzado con el etiquetado, pero tenemos que informar a la gente porque es mucho más fácil educar que quitar vicios. Lo difícil es quitar adicciones, vicios. Entonces, vamos a ver cómo educamos a la gente, sin duda, pero también regulamos un poco ese acceso porque no nos está haciendo ningún bien. Eso es lo que hay que poner en la mesa y creo que al que más le conviene ir cambiando esta narrativa y además lo que está pasando en el país es a la misma iniciativa privada que si no se va a quedar sin clientes, si no reformula, si no queda en la... si la gente empieza a morir, se empieza a enfermar, porque estos niños hoy obesos, pues sin duda van a ser adultos obesos y van a tener problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, problemas que el Estado no lo puede soportar, que es gente que no va a consumir ni a ninguna industria, es gente que en todo lo que podamos ver va a haber algún problema. Entonces, creo que eso es lo importante, repito. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que debe ser un tema que, como bien dices, se debe de poner sobre la mesa y eso también es fundamental. Oye, este asunto del etiquetado. El otro día ya veía una lata de un refresco que trae ahí algunos poliedros que dicen que tiene exceso de calorías y exceso de azúcar refinada. ¿Eso sirve? Pues sí, creo que sí sirve. Podríamos hacer cosas a lo mejor un poquito más atrevidas, pero de que tengan la información, la gente sepa, donde tenemos que llegar es que sepa qué pasa si toma mucha azúcar, qué pasa si tiene este tipo de productos. Por lo mejor puedes ver que tiene mucho, pero no sabes qué efecto tiene en tu cuerpo. Eso es un tema de educación que tenemos que ver. Pero es un avance, yo creo que sí es un avance importante, pero el segundo paso, sin duda después de esto, es ver cómo todos podemos generar políticas públicas que tengamos niños más sanos, hablando de esta iniciativa, y otras más que se pueden sumar, porque se han hablado de muchas en las últimas semanas, porque el tema estuvo, después de lo de Oaxaca, pues muy platicado, muy hablado en muchas lagares. Entonces, eso es lo importante. Es un avance etiquetado, sin duda, pero no es suficiente, a mi punto de vista. Pues, Miqueo, Raúl, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y vamos a seguirle dando seguimiento a esta iniciativa hasta que podamos lograr un buen consenso para que el tema sobre la mesa se convierta en acciones de política pública. Muchísimas gracias. Eso es lo que se busca. Gracias, Paco, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. El senador Raúl Paz Alonso, senador del Partido Acción Nacional.